Y bueno, vamos con Acuario. Venga, ¿qué ocurre con Acuario a nivel económico, en el amor y esa energía vital y estado general para este mes de mar? Bueno, pues Acuario, pocos cambios en vuestra economía. Se ve ahí que hay como un equilibrio forzado y que va a exigir que durante estos primeros días del mes, pues pongas mucho más empeño en todo aquello que estés haciendo. ¿Por qué? Pues porque todas esas energías que ahora mismo están ahí influyendo, tienes que aprovecharlas. Por eso no decaer ahora, sino al contrario, poner quizás incluso el doble de esfuerzo en lo que estás haciendo, pues porque aunque está equilibrado, hay que precisamente desequilibrarlo, pero en sentido positivo. Así que si haces esto, ya verás cómo vas a recibir ese empujón del universo que te va a proporcionar oportunidades y que te va a hacer encontrar ese camino y esas puertas abiertas que tanto estás buscando. Pero tienes que creértelo y tienes que empezar también, pues, a hacer tuya ese cambio de actitud de ese pesimismo a optimismo. ¿De acuerdo? Venga, que todo te va a salir bien y que ya verás que dentro de muy poco va a aparecer esa estrella en tu vida que te va a guiar. ¿Y en el amor? Pues, bueno, la verdad es que parece que vas a estar, pues, en una montaña rusa. Pues, porque tu estado de ánimo, sobre todo a nivel emocional, pues, vas a estar arriba, abajo y además de una forma que probablemente incluso puedas llegar a desconcertar si tienes pareja, pues, a esa persona que amas, a esa persona que está contigo. ¿Y qué te voy a decir si no tienes pareja? Pues, que este descontrol, este que en un momento dado estés eufórico y en el otro estés por los suelos, pues, vas a desconcertar a cualquier persona que se acerque a ti. Entonces, por lo menos, hasta la segunda mitad de este mes, las cartas te aconsejan que tengas, pues, paciencia, que dejes esto fluir y que, en sí, pues, no hagas nada, sino que dejes fluir, porque ese descontrol, pues, ya te digo, podría crear, pues, muy malos entendidos. Y, bueno, ¿cómo está esa energía y ese estado de bienestar general para nuestros amigos de Acuario? Bueno, se ve que durante este mes, pues, podéis resentiros de pequeñas molestias, pero que van a carecer de importancia. Pero aquí, si hay algo importante, pues, porque algo va a ocurrir o algo lleváis arrastrando que es probable que no os deje descansar bien, que perdáis el sueño. Entonces, intentad estar más relajado e intentar, pues, llevar una dieta que os permita descansar mejor y cuidar este cansancio, pues, porque puede crearos, ya digo, una situación en la cual, pues, el desgaste psíquico y el estrés, pues, francamente, llegue ya a estar en un estado bastante alto en vosotros. ¡Gracias!